Se había programado un corte de energía para esa zona de dos horas, de ocho a diez horas. Ahí se estuvo haciendo, estuve realizando lo que era poda y un poco de mantenimiento en lo que fue el parque también de rebaje de Cío Parque. Es un parque que se está reformando y se está rehaciendo a nuevo, pero bueno, hay que mantenerlo hasta que se termine de cambiar. Tenemos un poco de mantenimiento, así que sí, un poco de mantenimiento ahí. Se controló toda la parte eléctrica y bueno, se hizo todo que fue poda en lo que es la parte de la entrada de Cío Parque hasta lo que es Villa Galicia y un poco más allá hasta lo que fue, digamos, donde está la cancha de golf y el hotel La Posta. Hay un par de lugares que había que hacer poda, ya estaban muy encima las plantas, había unos pinos, eucaliptos y un agoribay que ya había invadido mucho la línea y bueno, aprovechando ahora hacer un corte para hacer todas estas tareas, digamos, organizarlas todas juntas y tuvimos colaboración, pidimos colaboración a lo que fue cumbrecita y los espinillos nos prestaron dos equipos, una hidro y una grúa con personal, así que también nos favoreció, nos ayudó a poder trabajar, hacer mayor cantidad de trabajo en poco tiempo, así que bueno, la idea no era interrumpir tanto tiempo el servicio y maximizar los recursos que tuviéramos y el tiempo disponible para poder hacer todas esas podas y bueno, y mantenimiento del parque rebajo. ¿Cuánto tiempo, durante cuánto tiempo se interrumpió la energía y qué localidades afectó? Afectó lo que es cumbrecita, los reartes, los espinillos y ciudad parque, los reartes, y bueno, parte de acá de la ruta 5 hasta el parque rebajo nuestro también se vio afectado porque tuvimos que abrir la línea acá en el parque rebajo nuestro, pero el trabajo, digamos, el trabajo que fue de dos horas, fue el trabajo que se vio interrumpido esa zona y sí se vieron dos maniobras acá en Villageno Verano, se vieron dos maniobras a las 7 de la mañana y una a las 15 horas, que fue por un cambio de alimentación, al tener que sacar la troncal de La Merced, tuvimos que tomarnos la línea que viene Interconexión de Santa Rosa, así que para que no viera el pueblo, digamos, este corte de dos horas, se hicieron esas dos maniobras de 5 minutos para poder tomarlo y después dejar la línea en servicio normal. ¿Tuvieron concretar todo lo que tenían planificado? Sí, sí, se concretó todo, nos hizo renear un poco el viento, no hubo tanto frío esta mañana, ya el pronóstico mejoraba, pero sí lo que complicó un poco fue el viento, mucha rafa de viento y bueno, con los equipos en la altura y las ramas, se complicó un poco, pero no, anduvo todo bien y por suerte salió todo bien. A su vez hubo otro corte de EPEC, ¿esto se había anticipado? Sí, iban a hacer un trabajo ellos, en realidad no había un corte, sino que iban a hacer un trabajo en el mismo corte nuestro, pero iba a haber un trabajo ahí en Villa La Merced, donde iban a conectar un subterráneo y iban a maniobrar, y bueno, lo iban a hacer en el mismo horario para que no se vio el corte. Se les retrasó el trabajo, así que ellos hicieron el corte de ellos a las 10 y 10, aproximadamente 10 y cuarto, y fue unos 10, 15 minutos el corte de servicio que volvieron, se volvió a producir, digamos, y afectó de vuelta a Cumbrecita, los Rerte y Ciudad Parque y los Espinillas. Lamentablemente ellos no llegaron con sus tiempos y bueno, tuvieron que hacer el corte después que nosotros habíamos dado servicio.